Hola a todos, hoy en tu clase de lengua, el predicativo. Aquí os he dejado un pequeño esquema con los aspectos que vamos a tratar en este vídeo explicativo. En primer lugar, vamos a ver una definición de predicativo. En segundo lugar, vamos a ver un aspecto muy importante en esta función sintáctica, que es la concordancia. Y, para finalizar, veremos qué tipos de sintagmas pueden desempeñar la función de predicativo. Bueno, comenzamos por la definición. Bien, bueno, ¿cómo podemos definir al predicativo? Bueno, el predicativo es una función sintáctica que complementa, fijaos, al mismo tiempo, al verbo de la oración y al sujeto o al complemento directo de la misma, ¿vale? A uno de los dos. Vamos a ver un ejemplo. Ana salió agotada del gimnasio. Aquí tenemos un sujeto y aquí tenemos un predicado, ¿vale? Muy bien. El verbo es el núcleo del predicado, como sabemos. Y luego tenemos agotada y del gimnasio. Estos dos sintagmas están complementando al verbo, ¿no? Me dice de dónde salió, del gimnasio. Sintagma preposicional complemento circunstancial de lugar. Y me dice de qué forma salió. Salió agotada. Esto es un sintagma adjetival. Sintagma adjetival es el predicativo, ¿vale? Pero vamos a fijarnos en una cosita. Hemos dicho que el predicativo va a complementar al sujeto o al complemento directo de la oración, ¿verdad? En este caso, esta oración no tiene un complemento directo, ¿verdad? Es una oración intransitiva. Pero sí vemos que se está refiriendo, que está complementando al sujeto. ¿Quién estaba agotada? Ana. Ana salió agotada del gimnasio, ¿vale? Muy bien. En este caso, vemos que la está complementando a este sujeto. Vamos a ver otro caso. Encontramos rotos los móviles. En este caso es todo sintagma era predicado, ¿verdad? Porque el sujeto sería nosotros. Nosotros somos los que encontramos o fuimos los que encontramos rotos esos móviles, ¿no? Encontramos como es el verbo, es el núcleo de este predicado. Y tenemos por aquí un sintagma nominal, los móviles, y rotos, que es un adjetivo, pues un sintagma adjetival, ¿vale? Que encontramos rotos los móviles, los encontramos complemento directo y rotos, es el predicativo, ¿vale? En este caso, fijaos que a quien está complementando no es al sujeto, que además no está aquí, sino que está complementando a los móviles, ¿de acuerdo? Es muy importante que nos fijemos en eso. Vemos, ahora veremos el tema de la concordancia, que es muy importante, ¿vale? Así que hemos dicho, ¿vale?, que complementa al verbo, pero lo que más importancia tiene es averiguar o comprobar que está realmente complementando al sujeto o al complemento directo de la oración. Esto es lo que nos va a dar a nosotros la clave, ¿vale?, para no confundirnos. Bueno, vamos a ver ahora un aspecto muy importante para reconocer o para darnos cuenta de que verdaderamente se trata de un predicativo y no de otra función, que es la concordancia, ¿vale? ¿Qué es la concordancia? Bueno, la concordancia, en este caso, quiere decir que existe en género y número, ¿vale?, concordancia entre el predicativo y el sustantivo, el que está complementando, bien sea el del sujeto o bien sea el complemento directo. Tiene que concordar en género y número, ¿de acuerdo? Si volvemos a las frases anteriores, recordamos que Ana, decíamos que estaba agotada, y vemos que el género es femenino en el nombre y en este adjetivo que la estaba complementando en el predicativo, este era el sujeto, género, hemos dicho femenino, y el número es singular, ¿vale? Y en el caso de los móviles, los móviles que estaban rotos, vemos que están en masculino, plural, el complemento directo que era móviles y el predicativo que lo estaba complementando, ¿vale? Esto es muy importante, es lo que nos va a ayudar, esa concordancia entre el predicativo y el sujeto o el complemento directo, es lo que nos va a ayudar a asegurarnos de que efectivamente esos sintagmas están funcionando como un predicativo, ¿vale? Y ya por último, vamos a ver la estructura, ¿vale? O los sintagmas, hemos dicho nosotros en nuestro esquema lo mismo, ¿qué sintagmas pueden desempeñar la función de predicativo, ¿verdad? Bueno, pues, en primer lugar vamos a hablar del sintagma adjetivo. El sintagma adjetival desempeña, puede desempeñar esta función de complemento predicativo. Veamos el ejemplo, Antonio gritó enojado, ¿vale? Antonio gritó enojado, este sería el predicativo y vemos que es un sintagma adjetival, ¿vale? Bien, vemos también esa concordancia, ¿no?, masculino singular, ¿vale?, entre los dos. También puede desempeñar la función de predicativo un sintagma nominal. Lola fue elegida directora, ¿vale? Bien, aquí es directora, que es un sintagma nominal, la que desempeña la función de predicativo, ¿de acuerdo? Fijaos bien en la concordancia, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Un sintagma nominal, ¿vale? También hay casos en los que un sintagma, aquí nos hemos puesto, vale, lo ponemos aquí, Un sintagma preposicional, también puede desempeñar la función de predicativo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, Inés trabaja de asesora, ¿vale? En este caso, este sintagma preposicional es el predicativo, vemos que asesora está complementando a Inés y están, Inés es que es un nombre femenino singular, por lo tanto, con asesora, que es ese sintagma preposicional, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a recapitular, ¿qué sintagma puede desempeñar la función de predicativo? El sintagma adjetivo, adjetival, hemos visto, enojado, ¿vale? Pero también el sintagma nominal, importante en estos casos, ¿eh? En estos casos, fijaos, se suele dar con verbos como elegir, nombrar, proclamar, ¿vale? Con ese tipo de verbos, con los que nos encontramos normalmente, a un sintagma nominal ejerciendo la función de predicativo. Y luego hemos visto, por último, que también el sintagma preposicional puede desempeñar la función de predicativo, ¿vale? Importante, importante, importante aquí, que tenemos este sintagma, ¿vale? Importante, la preposición que suele aquí, que solemos encontrar, es de, ¿vale? Como en este caso, de asesora, o también un como de carácter o con valor, este adverbio, con valor preposicional. También podríamos haber dicho, Inés trabaja como asesora, ¿vale? Y sería igual, sintagma preposicional, predicativo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la explicación de esta función sintáctica, la que denominamos predicativo. Espero que os haya resultado fácil, y si no ha sido así, solo tenéis que preguntar vuestras dudas. Nos vemos en el próximo vídeo.